Viva Sica, Sica, flor del altiplano, orgulloso de decir que en esta tierra nací. Soy de Sica, Sica, soy de Warmi Marga, orgulloso de decir que en esta tierra nací. Con fe y devoción, a ti, a ti manita de un sosario. Porque he tenido el orgullo de decir que soy de Sica, Sica. Para la zona sanitaria, Capuluta, Sica, Sica, 2014, sí señor. Con fe y devoción. Viva Sica, Sica, flor del altiplano, orgulloso de decir que en esta tierra nací. Soy de Sica, Sica, soy de Warmi Marga, orgulloso de decir que en esta tierra nací. Virgencita del Rosario, desde niño, mi mamita. Gracias por mirarme tanto, Virgencita, mi mamita. Tú te acercaste a mí, con una sombra de envidia bonita. Y te acercaste a mí, para matar mi amor por ella. Pero pudo más el amor, que la envidia sembrada mamita. Gracias doy por tu bendición, por ser feliz aquí en Sica, Sica. Para los pasantes 2014, Saúl Fernández Zanga, Silvia Ley Paginano, e hijos. Gretzel, Jean Gatla, Juara, Joan, el Cedio. Con cariño a ti, a tus pies, Virgencita del Rosario. Desde niño, desde niño, mi mamita del cesáreo. Fuerza, fuerza, chachi. Soy la central capunta, la mejor. Viva Sica, Sica, flor del altitrano, orgulloso de decir que en esta tierra nací. Soy de Sica, Sica, soy de Boar, mi maga, orgulloso de decir que en esta tierra nací. Virgencita del Rosario, desde niño, mi mamita. Gracias por mirarme tanto, Virgencita, mi mamita. Y te acercaste a mí, con una sombra de envidia bonita. Y te acercaste a mí, para matar mi amor por ella. Pero pudo más el amor, que la envidia sembrada mamita. Gracias doy por tu bendición, por ser feliz aquí en Sica, Sica. Para Sica, Sica, 2014, Aira, sin llorar. Porque bailamos, ley de emoción. A ti, a ti mi mamita del cesáreo. A ti, a ti.